hola bienvenidos bienvenidas a mi caba muchas gracias por acompañarme en este vídeo más muchas gracias por sus comentarios por suscribirse por todas sus palabras por su ánimo les estoy muy agradecido en esta ocasión quiero platicarles de un vino que bueno prácticamente fue el primer vino tinto que probé y que me gustó hace casi 27 años y bueno espero que también les haya de utilidad de interés también para ustedes es un vino que está resurgiendo cada vez más aquí en méxico y muy seguramente en otros en otros países en esta ocasión quiero platicarles como les digo de vídeo la village el vídeo le village de jorge duboff que es una de las casas más importantes de viola y como les mencionaba es un vino que bueno hasta hace algunos años no era muy económico que digamos poderlo obtener pero de un par de añitos para acá el precio se ha puesto bastante módico y creo que es momento de platicarles porque muy seguramente se lo están topando en los supermercados o en tiendas de prestigio o en tu vinatería lo están viendo cada vez más seguido bien el vídeo la tiene varias denominaciones y varios lugares este el vídeo la village es es un vino que está considerado dentro de los vinos más tradicionales de la zona está hecha por dónde está hecho con una uva que se llama gamma y no a la gamma y no a es una uva gamma más negra más pequeña y con la piel un poco más delgada que las otras que ustedes pueden llegar a escuchar este como la gamma y napa que también se hace muy se ha hecho muy famosa y bueno de este vino en específico el que produce es george duboff es un vino que está costando entre 10 y 12 dólares o sea bastante bastante aproximable muy accesible tiene 13 por ciento de alcohol y bueno estos son los vinos que tienen unos taninos bajos que son ligeros y son vinos muy jóvenes por eso están teniendo un auge de unos años para acá en el mundo del vino y son vinos perfectos para aquellos que todavía no conocen mucho de vino tinto o buscan un vino tinto para probar o degustar en épocas de calor o solos este los villola y los villola village son excelentes opciones para esto que les puedo decir así rápidamente villola es una zona que está al este de francia un poco al sur de lo que sería borgoña no confundir con burdeos y esta zona es prácticamente como el tokio de las uvas es una de las zonas con mayor densidad de vides este en todo el mundo estamos hablando entre 9 mil y 13 mil vides por hectárea y cuando veas las fotos o cuando veas vídeos te vas a dar cuenta que son vides pequeñitas no están muy altas entonces está así todo tupirito muy bonito aparte es una zona de muchas colinas son terrenos arcillosos relativamente pobres por lo tanto los tanninos van a ser más bajos y van a ser vinos muy muy afrutados muy ricos bueno este vino el villola se caracteriza de otros en donde la maceración o sea como vamos descomponiendo físicamente las uvas en vez de hacerlo de manera física lo están haciendo a través de una maceración carbónica donde el racimo entero es introducido en el tonel se sella y se le introduce este dióxido de carbono para que a nivel intracelular a nivel interno la uva poco a poco se vaya descomponiendo y prácticamente explota y una vez que eso sucede ahora sí por medio de las levaduras pues empieza a producir el mosto y el vino no es un proceso muy interesante hay un par de vídeos en youtube que te pueden dar un poco más de detalle de cómo se hace esto por lo tanto la fruta permanece entera por mucho tiempo y eso también nos da unos vinos muy afrutados y muy muy ligeros muy bien ha llegado ahora de lo técnico de lo bueno vamos a probarlo ya lo serví son vinos que se sirven fríos entre 12 y 14 grados sería mi sugerencia no necesitas usar un oxigenador este o un aerador son vinos que son embotellados entre 6 y 9 semanas aproximadamente después de haberse cosechado y sus tiempos de guarda son son muy cortos máximo dos años este es un 2018 así que estamos a 2021 ya es hora de empezar a disfrutarlo para que luego no empiece a cambiar sus componentes de sabores y aromas bien el nariz es muy ligero es afrutado no tanto como un nerlot porque no tiene anomas tan florales vallas fresas moras es un vino relativamente sencillo es esta versión de billola vilash hay otros más complejos con más cru que le llaman este con un poquito más de interés pero estamos buscando un vino que se pueda tomar prácticamente en cualquier recación y si es necesario está solo en boca es un vino fresco mermelada de fresa un poquito de también mermelada de moras bajito o sea no es no es demasiado dulce la acidez es baja tiene un toque un poco herbal como como papaya mejor piña si papaya o piña un poco de durazno y sigue la mermelada de fresa arriba muy sabroso muy ligero te lo puedes tomar solo su final es corto es corto no te llena no te panza no te invaden sabores y aromas es un vino muy ligero como te digo muy amable de beber si quieres una opción diferente al merlot yo te recomiendo este con que lo maridaría bueno cuando lo probé este tenía una bandeja de frutas tenía fresas obviamente tenía uvas tenía duraznos kiwi me acuerdo bien y había trocitos de mango también había chocolate con leche o sea no chocolate amargo para que no chocara demasiado con lo afrutado del vino te lo puedes también comer con platos ligeros una ensalada pescado pescado empanizado o pollo pollo a la parrilla en esta versión particular es lo que yo te recomendaría no no carnes demasiado condimentadas ni tampoco demasiado pesadas porque le le van a ganar el vino si tienes curiosidad de conocer más de viola y la villa y el nuevo hay varios vídeos también en youtube inclusive este probablemente aquí te esté poniendo un link de un vídeo muy muy bueno de yo no la casa que lo hace muy 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 interesante muy bien pasemos a las notas de casa jorge dubois jorge dubois precisamente en 1964 funda lesbine jorge dubois y después de prácticamente casi cinco siglos de experiencia familiar en en este en esta zona de villola y la la funda cerca de una religión que se llama maconé es un viñedo muy bonito hermoso tiene un museo del vino que alguna vez quisiera yo visitar en un restaurante precioso es una idea muy 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 hermosa si algún día tienes este algún desayuno en francia déchete una vuelta a darles una visita bueno como les decía historia de jorge dubois la funda lesbine jorge dubois en 1964 y en 1993 su hijo frank frank dubois entra a trabajar junto con él y a dirigir esta empresa george nos abandonó en enero del 2020 a los 86 años este sufrió un ataque capeaco pero bueno su hijo frank ya ya ha tenido mucha experiencia muchísima experiencia llevando a cabo la diversificación de y la difusión de villola a lo largo del mundo a george dubois su papá se le conoce como el papa del villola él se encargó de hacerlo famoso por todo el mundo darlo a conocer en muchísimas ocasiones a las personas correctas en los eeuu está teniendo un auge impresionante de unos años para acá por el precio y por lo ligero del vino sobre todo a los norteamericanos medios que que no están acostumbrados al vino tinto lo que subamos a la cerveza y a los whiskies pues ha tenido mucho éxito para acá y aquí en méxico también cada vez lo encuentras como te digo de manera más más marcada y bueno no no hay más que platicarles este podría hacerte más largo este este vídeo pero yo te invito a que lo pruebes a que le des una una exploración a los billolet te va a gustar mucho estoy prácticamente seguro este es un vino como te digo muy 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 ligero bueno despido de este vídeo otra vez agradeciéndoles mucho su participación y todo su apoyo en nombre de la productora que bueno en el día de hoy que estoy haciendo este vídeo está haciendo un frío impresionante aquí en la ciudad de monterrey y está arriba entre 20 toneladas de colchas con el frío pero bueno yo sé que al momento empecemos a comer va a degustar una copa de vino vas a ver muchas gracias salud que lo sigan disfrutando